Hola amigos, buenas tardes a todos. Bienvenido al canal de Noticias ANSES. Hoy hablaremos sobre el incremento del salario mínimo vital y móvil y en qué programas de ANSES impacta el incremento del mismo. Como ya sabemos, el 27 de abril se reunió el Consejo del Salario Mínimo y decidió un incremento del 35%. Me agarré la cabeza cuando dije 35%. Creo que después todo se vino abajo cuando el aumento es en 7 tramos. Es decir, que ese 35% de aumento recién lo vas a ver en febrero del 2022. Como siempre te pido, suscríbete al canal. Mirá, acá, donde está la manito, ahí apretás suscribir y ya sos o perteneces a nuestra comunidad, que ya somos 4.900 suscriptores. Bueno, vamos a ver cómo está dividido ese incremento. 35% que me dice el 9% en abril, 3% en mayo, 4% en junio, 5, 5, 5, 5%. La cuestión que este 35%, recién vas a cobrarlo en febrero del 2022. 29.160 pesos. Pero bueno, estos son los incrementos de acuerdo al cronograma o a los tramos que se decretó el 27 de abril. Este salario mínimo vital y móvil también impacta sobre lo que sería potencial trabajo y el programa Acompañar. El programa Acompañar es un subsidio que dan CES durante seis meses a esas personas que sufrieron violencia de género. Si no sabes sobre el programa, acá arriba te voy a dejar una etiqueta con referencia al mismo. Vamos abajo. El otro programa sobre el cual impacta el aumento del salario mínimo vital y móvil son los beneficiarios del potencial trabajo. Es decir, que estos serían los incrementos que sufriría dicho programa. Recién en febrero 2020 podrán cobrar 14.000 pesos mensuales. Bueno, eso era lo que le quería acercar en el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad este video. Si es así, dale like al video. Te lo voy a agradecer muchísimo. Hasta pronto.